... Bueno, nacimos hace ya 29 años, como yo les comenté hoy. Venimos creciendo año a año. Y hoy, por supuesto, que vos más grande te haces... ...menos porcentaje vas creciendo, pero seguimos con un 20 a un 30% de crecimiento anualmente, tanto en ventas como de insumos, como en acopios cereales, así que realmente venimos muy bien. Si nos iniciamos principalmente con el acopio y la venta de insumos, después, hace 15 años, empezamos con la producción agrícola, tratando de no molestar y no sacarle campo a nuestros clientes, ser muy respetuosos en ese tema. La unidad de negocio principalmente es el acopio de cereales, la venta de insumos, que son muy fuertes, la venta de seguros agrícolas, laboratorio, tanto de agua, de semillas, de tierras, la venta de semillas, la parte de producción agrícola y ahora estamos con la parte de exportación de maní, así que bueno, estamos a fondo con eso ahora. Darios grupos como nosotros están haciendo lo mismo, empezando a sembrar maní, porque se nos han venido los maniseros a las zonas nuestras. Permite negocio en el exterior y permite que el manicero te pueda pagar algunos quintales más por hectárea. Fue como una obligación empezar a sembrar maní, ya nos entró a gustar, tuvimos buenos rindes, empezamos con la exportación. Queremos también hacer una marca, entrar en el mercado internacional y empezar también, como te dije hoy, con el tema de la pasta de maní también. Después de lo que pasó con Vicentín y todo eso, la gente la verdad que confió muchísimo más en nosotros. ¿Por qué lo relacionás a Vicentín? Por el golpe fuerte que nos pegó, a nosotros directamente, y muchos acopios que cayeron, nosotros financieramente en ese momento estábamos muy bien, pudimos soportar este gran golpe y la gente realmente nos apoyó y confió muchísimo a nosotros que le íbamos a cumplir, y le hemos cumplido a todo el mundo, por supuesto. Con la Casa Central de Montemayís, tenemos seis sucursales que son Ucacha, La Carlota que hace más de 20 años que la tenemos, Canal Arias, Isla Verde y abrimos una nueva sucursal ahora en General Cabrera con el tema de maní. Tengo mis tres hijas que me están empujando fuerte, a la gente que yo tengo de mi confianza también, que son los grandes valores que me apoyan continuamente y me ayudan a crecer en todo esto, y bueno, la verdad que le tengo que agradecer mucho a todos ellos.